En el Hospital Valdebron de Barcelona se ha presentado hoy INADGINA, un concepto avanzado de humanización en radiología pediátrica. Este proyecto es el resultado de la colaboración entre la Fundación Philips, la Fundación Cuarte y el Servicio de Radiología del Hospital y es el primer proyecto de humanización en incorporar de manera integrada tres elementos, ambientación, educación y gamificación. Con esta iniciativa se pretende mejorar la experiencia de los niños y niñas que acuden a hacerse pruebas radiológicas en un entorno amable que aleja la incertidumbre y el miedo que habitualmente van asociadas a este tipo de intervenciones, no solo para los pequeños pacientes sino también para sus padres. Las áreas de intervención son las zonas de radiología y ecografía pediátrica, incluyendo los pasillos de acceso a las distintas zonas de consulta y a la máquina de TAC, ahora convertida en una nave espacial.